Pablo Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, mañana es un día en el cual la Cámara de Diputados va a concitar mucha atención. ¿Se define finalmente la estructura de poder en la Cámara? Así es, mañana finalmente creemos que vamos a poder sellar el acuerdo que se inició el 3 de diciembre en la sesión preparatoria, el acuerdo por el cual vamos a componer las comisiones, el arco opositor y los oficialistas. Y me parece que ha sido un ejemplo de civismo, porque hemos podido dialogar, hemos podido acordar. A veces la palabra acuerdo en política es malentendida. Malentendida o añorada, depende. O añorada, sí. Diríamos que las dos cosas. Yo me formé en la resolución pacífica de conflictos, con lo cual para mí la palabra acuerdo es una buena palabra. Y hacía mucho tiempo que no vivíamos en la Cámara, desde un lado y del otro, la posibilidad de sentarnos, de escucharnos, de entendernos. Hoy estuvimos, por ejemplo, reunidos 15 personas conformando listas de 800 vocalías. A todas las comisiones. Una por una. De verdad que es una ingeniería política muy impresionante que hemos logrado. Y creemos que mañana vamos a confluir con el oficialismo, que ellos también han tenido que hacer lo mismo, en este caso con menos... Mañana se sientan las dos partes, la oposición y el oficialismo, con los papeles. Para que finalmente el presidente de la Cámara pueda dictar esa resolución. Y si esa resolución llega a buen término, que estamos seguros que es lo que va a pasar, no sería necesaria la reunión del 16. ¿Y eso se conocería mañana o esa resolución se conoce más adelante? Nosotros creemos que mañana mismo el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, va a dictar esa resolución. Paula, recién Carlos Fellner insistió mucho en que la mayoría que consiguió la oposición para diagramar este esquema de poder en la Cámara era circunstancial. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo escuchaba y él decía que se había perdido una oportunidad. Y yo, muy por el contrario, creo que fue una gran oportunidad que supimos aprovechar el arco no oficialista. Hemos vivido estos últimos cuatro años, al menos en mi mandato anterior, un atropello permanente. De verdad, separando las personas del problema, hay muchísimas buenas personas que integran el arco oficialista, pero el procedimiento, la forma fue de atropello. De leyes tratadas rápidamente en este tratamiento exprés que todos mencionan, discusiones donde no podíamos cambiar una coma, no eran aceptadas las modificaciones. Y me parece que esto ha cambiado y que finalmente, después de mucho tiempo de construir confianza, presidentes de bloques como Aguad, como Pérez, como Pinedo, como Francisco de Narváez y como Felipe Sola, lograron un entendimiento y pudieron hacer un acuerdo exitoso para escuchar a la gente, que fue lo que votó el 28 de junio. El que denunció el atropello fue Rossi. No pudieron votar en contra porque realmente fueron parte de esa negociación. Sí, claro, Rossi lo cuestionó pero lo votaron. Así es, o sea que finalmente el resultado fue muy exitoso para todos, para la gente fundamentalmente, que estaba esperando que nos pusiéramos de acuerdo, que nos escucháramos, que nos entendiéramos, y eso fue lo que pasó. ¿Ves una relación entre el Parlamento Este o el futuro Parlamento desde marzo en adelante de una relación conflictiva con el Poder Ejecutivo o viceversa? Bueno, depende de la decisión que tomen Cristina y Néstor Kirchner, ¿no? Me parece que las pruebas están a la vista. La gente rechaza la posibilidad de que, porque las leyes salgan desde la oposición, por el solo hecho de salir desde allí, sean rechazadas por el Poder Ejecutivo. Y me parece que si reaccionan a tiempo, el resultado puede ser bueno para todos. Si no, me parece que va a seguir cayendo la imagen pública, como lo vine haciendo desde hace tiempo, de la Presidenta. ¿Vamos a la capital, podemos? Claro. ¿Está pasando un mal momento, Magny? Sí, creo que es un momento difícil, pero de todas maneras nosotros hace unos días anunciábamos que después de dos años de gobierno no éramos omnipotentes y que aprendíamos de los errores y que queríamos... Eso fue bueno. Pero me parece que todo el tiempo Mauricio Macri es muy honesto y muy frontal con los que nos viene pasando. Que cuando nos pasan cosas que realmente nos preocupan, se las decimos a la gente. Y también creo que Mauricio Macri, su equipo, su gabinete en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una enorme valentía, ¿no? Al aceptar desafíos como, por ejemplo, sacar la policía metropolitana a la calle. Nosotros nos hubiéramos podido, a lo mejor, hacerlos distraídos con un tema tan delicado como la seguridad. Y sin embargo dijimos, vamos a tener nuestra propia policía, discutimos, peleamos, acordamos con la oposición en la legislatura de la ciudad, sacamos adelante esa ley y hoy tenemos a Eugenio Bursaco, un hombre sumamente valioso. Sí, yo hablé bastante con él esta mañana por radio. Me da la impresión de que él está enfocando a la policía como debe ser, ¿no? Digo, vamos a consultar a todo el mundo, son pocos hombres, vamos a dedicar a una comuna, le bajó un poquito el nivel, ¿no? No, pero además tiene muchísimo interés de tener un consejo consultivo, de hablar con quienes fueron parte del proceso de creación de la ley, quienes saben desde la coalición cívica y desde otros espacios también de materia de seguridad, porque me parece que es un hombre humilde y eso lo hace grande. ¿Se equivocó Mauricio Macri con la designación de Abel Poce? Yo creo que Abel Poce es un hombre, un pensador profundo y por lo tanto eso lo transforma también en un provocador y me parece que hay que darle la posibilidad a Abel Poce de hacer. Este es un gobierno que hace, que gestiona, que cree que la gestión tiene que sacar adelante los problemas de la gente y me parece que juzgar a un hombre por lo que dice no es lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a darle la oportunidad de que actúe y que demuestre que es un hombre valioso, un diplomático, un hombre inteligente y bueno, eso está por verse. Pablo, gracias por haber venido. Gracias a usted.